Hola, soy Verónica Firpo, astrónoma, postdoctorado de la Universidad de La Serena. Desde la Universidad de La Serena, cuna de la futura generación de astrónomos de la región estrella, les mando un saludo muy grande a todo Chile y sigamos trabajando porque la astronomía chilena siga creciendo y dando sus frutos. Recuerda, Chile mira tu cielo.